bienvenidos a fenomenal estoy aquí con largo david sal y yo mario donde decidimos despedir a nuestro exacto y no se ve que fue nada improvisado uno que nos odia por ser tan ineficientes en torne y nos va a detestar ahorita porque lo vamos a seguir pero david dijo y de hecho y lo peor es que tienen ya saltaron y por qué no me avisan está la marca roja we avisen a ver a ver a ver regla número de capitán 10 que si salten y saltamos y aparte recuerda que la que la cámara soy yo así que tienes que llevarme a la victoria de hecho de hecho va a ser va a ser así es cuidarme a mí yo soy la clave aquí así que cuídame y ese va a ser tu tarea cuidarme y llevarnos a la victoria de hecho si lo matan es más divertido porque puede enfocarse en ti cállate yo soy la clave ya quitaron el agua del mapa verdad pero yo veo un montón de agua yo creo que la gente lo odiaba y dijeron ya quita la pucha agua la gente ya no está jugando de esto o sea que por eso es como un pueblo fantasma ya no veo a nadie y los vehículos por ahí estacionados si tienen armas ahorita eventualmente tendremos armas no bueno este estamos jugando forna de una vez más regresamos al juego porque sabemos que le encanta a la gente fue el forna y por eso regresamos estos son nuestros vídeos más vistos estamos en el capítulo 24 no mames bueno me encontré a alguien malo como sabes que es malo porque acuérdate que no mario para ti todos somos malos o buenos no hay no hay este como malos y buenos o todos tenemos algo bueno y algo malo el malo desde mi perspectiva aquí tengo uno de los otros como como era el malo porque apenas me volteas a dudarlo y me pasó a disparar algo está pasando y no sé que es que está pasando ya fueron los cuatro del squad ya fui ya vi a eddie bult voy a romperlo y el de la vida real a fui yo quería romper una pared y también puedo bailar y aparte trajo chelas para todos a mí no me dio chelas güey a mí no me dio chelas me fuiste déjame dispararle a nuestro invitado especial le dejamos al video wow estamos drogados amigos ahora todos estamos bien drogados metete eso metete eso por el culo luego te digo la cámara de Lalo ya estamos los importantes dejamos a alguien dejamos a David ya se fueron verdad atropellalo atropellalo que no se dé cuenta oye por qué David viene del carnaval gay cuando se vaya acercando es que viene como el de carnaval está mamadísimo y tiene alitas de mariposa a no manchiquito disparó no fue David se le escapó un perdón amigos ahí hay un malo no es que en el carnaval gay pues apenas se le estaba destapando tenemos que llegar a reforma ahí es donde desvilamos esperen esperen la cámara se quedó atrás ya puse una barrera ya puse una barrera lo sé porque si no ya estaríamos muertos si porque ni siquiera me se va atrás del vehículo ya estoy construyendo cosas wey ahí está ya me estoy salvando ay corran 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 bichalalo nos haces vivir al borde de mi ¿cómo me bajo de aquí? a la zona no ¿cómo me bajo? ayuda ¿cómo me bajo? no deja apretar el cuadrado no se que hay en x en el play no se que hay en x en el play no se que hay en x en el play lo sigo ya es bueno culos me dejaron culeros culeros eh tuve que salvarme por mis propios medios eh nadie me dijo cómo bajarme del carro ah pues ya dejamos más y ya negociaron nunca lo voy a olvidar eh lo voy a recordar nunca lo voy a olvidar ¿se trajo el carro? no sabía cómo bajarme wey ¿se traje el carro? no tuve cómo bajarme wey y me lo traje mejor me lo traje con cuadrado pedazo de círculo ah ay me dijo wey me atropelló el culero si me atropelló se me hace daño con tus palabras ustedes me hicieron daño al dejarme wey miran lana como nada como un delfín un hermoso y nada como un hermoso y sensual delfín aceitado ay ahora tengo una batalla épica ah no manches hay una forma de saber dónde están azules quiero música épica de helicóptero tan 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 tanta ay mira allí vi uno cayendo eh dónde vamos a saludar Escapó, ¿no? No tuvo miedo ¡Ah! ¡Me bajó! Ayúdenme, la cámara La cámara está herida ¡Eso sí son personas Porque nos están matando David, estoy aquí al lado, revírame ¡Ya murió! ¡Ya murió! ¡Ah, no me lo vi! No, es que mira, nos mató El gato robótico, por eso Nunca he comido hamburguesas del H&M ¿Son buenas? No has vivido ¿H&M vende hamburguesas? ¿No metía ropa? ¡Hamburguesas memorables! Es que es sin el I, solo es H&M Ajá, las memorables Me estaban disparando y tuve que aventar ¡Ah, me siguen disparando! Cuidado que hay Secuazos, ¿eh? Por cierto ¡Ah, por cierto! Por cierto, puedes morir ¡Cuidado! ¡Ah, sí, ya lo vi! ¡Mátenlos, Kikipo! ¡Mátenlos! ¡Oye, ese es mi kill! ¡Ah, le valió! ¿Alguien tiene un arma que le sobre, joven? Un arma que le sobre, por amor de Dios ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Tienes un arma? ¡Ah, ya! Sobrevivir a pura chilefa Ya tengo un arma Puedo ver a David de lejitos y hacerle ojitos ¡Aquí, David! Y ese líquido mágico, ¿para qué es? ¡Es M! ¡Ay, sí, mi! ¿Y ese líquido blanco y lechoso qué es? ¡Es! Yo dije M, ¿eh? Dije M ¡Aquí, Lázaro! ¡Aquí, aquí al lado! ¡O sea! ¡No! ¡Ah, mira! Lalo ya tiró otro Vamos por él A nadie le importó ni siquiera el esfuerzo Y estaba ahí al lado de ustedes ¿Estabas muerto? Estaba muerto ¿Estás muerto? ¿Estabas muerto? ¡Ya llegué! 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 ¡Ay, aquí había un sujeto! ¡Me voy a robar todo! Mario, cuando te mueres Tienes que decir como algo ¡Ay, me morí! Amigos, aquí viene corriendo un montón de gente ¿Dónde? ¿Dónde chingón? ¿Ves? Que te pongas chingón, dice ¿Qué me dijo? ¡No mames! ¡No mames! Ah, no manches Si el gato mamado sale corriendo Es porque algo malo está pasando Aquí estamos El equipo xenomenoide Sí me chinguea a algunos, ¿eh? No es cierto, saliste corriendo ¡Pinche chismoso! Ahí está Ni supieron qué pasó, ¿eh? Ahí está El equipo xenomenoide Xenomenoide Tú te aprendiste, ¿no? Ah, chinga ¿Qué fue eso? Ay, perdón Un tiburón ¿Tú lo llamaste? Sí, yo lo ando controlando ¿Tú llamaste a Spike el tiburón? Ahí está nuestro jefe Domador de tiburones Pecho peludo ¿Y por qué lo matas? ¿Por qué estás matando? No, Spike, oye No dejes que tú mates, Spike Oye Oye, Spike Yo le llamaría Tuti ¿Por qué Tuti? Porque es prostituta No, no Tuti bambini Oye, siento que estamos siendo muy crueles con él, ¿no? ¿Y el carro no termina? ¿Pero decir que la cago de verdad? ¿No? Yo ya ni balas tengo No, chicos, chicos Creo que matar al tiburón no está bien No manchen, no manchen Ya viene la cabezona ¿Dónde, dónde? Ah, sí, cierto, ahí viene Vámonos, Mario Atropella a los Mario Jajaja Jajaja Paul salió volando Creo que hay que seguir a Jason Momoa Mario Sube el camión encima de esa torre Por la que construyó nuestro jefazo La que está atrás, güey La que está atrás Nos está llevando lugar De seguro hay un chingo de güeyes No puedo construir Ok, llevamos a la zona Está bien Paul salió volando Javi Mira, ya cansé a nuestro jefe Dije, métetos en el culo Después te explico Jajaja Mételos en el culo No estoy explico Sí, señor Ah, no manches Mira, consiguió un carrazo Guau ¿Qué fue ese carrazo? El jefe tiene un carrazo Vete del culo Y luego te explico Atropella a ese gato Jajaja Ey, ey Vamos a reforma ¿No quieres venir? Jajaja Vamos a reforma Es que la animación De cuando te golpean Y sale volando Los personajes Cagadísimas Porque es como Es como Es un grosero La última Ah, mira La experiencia Es un Jetta, eh Es un Jetta Ah, mira Hay Pelea de carros Ah, nos está disparando ¿Cómo asumo la cara, güey? Jajaja Cuérdate, te cura Cuérdate Déjale Yo, yo, yo Me la agarro Órale Ya tenemos una, mira Mujer, suelas Y juegos de azar Alguien reviva 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 Quédate aquí Quédate aquí Te salve Te voy a salvar Jefe Revivas Aquí No me cargues Listo No, es que No, espérame Subí al carro Mario nada más Se le quedó viendo Ahí está Ahora estoy reviviendo Cuidado Uy, no hay Me está poniendo el tracer No, ¿por qué? Ah, nos están disparando Ya me dejaste de revivir Ya me dejaste de revivir Ya valimos, verga ¿Por qué? ¿Por qué? No Mario Ah, no Mario Abas a algo, güey O sea Vamos, vamos Vamos Ay, pinche Mario Hasta algo, güey O sea Nos estamos gateando Víjate alrededor Mira En lo que los recuperaba Me iba a la matar Y Mario Y Mario estaba así Mario estaba todo en el tronco Diciendo Ay, no me ve Si me ve No me ve Si me ve No me ve Si me ve Ay, ya me vio Ay, pinche Estuviste 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 Ah, esta mancha No se quita Ay, esta mancha No se quita Nos vemos Aria Si yo te puse Tal vez logremos llegar Ah, no manches Está bien mamada Esa morra Donde tal vez Jason Ay, se robó nuestro coche No, es el de ella Ah, no Lo está orinando Para poder humillarnos ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Es como, miren Es que prácticamente Agarró todas nuestras cosas La metió en el coche Y le puse gasolina En el coche Y lo prendió Fue como Así me importan Así de madres Me importan Al demonio Al demonio Bye Bye